Y fuimos, comenzamos la primera, el primer match, Rocks fallando ese dash attack, pero buen power shield, consigue el menor daño posible de este grab. Leo Hill Slide no consigue esta segunda parte, Rocks, buen down throw, hace, uy, consigue el jab block. ¿Se va por todo? Uy, sí lo crea todo. Le falla, sí lo, Rocks, Rocks dispuesto, y con el momento necesario, después de una bellísima victoria, nada menos y nada más que Leo. Y, la verdad es que muy buen inicio de parte de Rocks, poco porcentaje recibido y una buena cantidad de porcentaje conseguido a su favor, Rocks. Aventando a esos forward smashes, a ver si Chag cae en alguno de ellos para llevárselo, pero no se está sobreextendiendo. Buen read hacia el día de Rocks de parte de Chag. Uy, uy, forward smash se lo hubiera llevado, pero decide, forward smash, pero uno opera hacia Shadow Loop, se lleva esta primera stock, Rocks. Buena ventaja de una stock. Vamos con todo lo necesario, me intero, este muchacho quiere unas Grand Finals. Quiere Grand Finals, pero Chag dice, yo no te las voy a regalar, así que igualamos este juego. Y empezando con el Spacing Gauntlet, otra vez lo pone fuera del escenario, pero Meta Knight regresando, regresando finalmente Rocks, encontrando la apertura necesaria. Y otra vez, la misma situación, Leo Combo, uy, no consigue ese tercero, cosa que lo dropea del combo y es un pequeño respiro para Chag, pero nuevamente se encuentra fuera del escenario. Down throw. Peligrosa, peligrosa, peligrosa situación, vamos a ver qué hace el DJ, excelente, Air Dodge, muy bien timeado. Otra vez los forward smash de Rocks, bastante amenazantes. No, nada, no hay Air Dodge, simplemente un regreso hacia el escenario con el afterburner kick. Back throw, sacando a Chag del escenario y Rocks. Siento que está desesperándose un poquito por ese kill. Pero recordemos que... Habemos kill throw también, eh, de ambos. Pero ahorita es un poco más relevante para Rocks, Rocks que ya tiene el porcentaje cercano a Bayonetta, pero un witch time también... Uy, es justo dicho y hecho. Dicho y hecho, comentario, segundo witch time, vamos a tener... No lo witch time, durante un rato, ¿qué? ¿Qué clase de mash fue ese? Ahí venía la plataforma. Creo que más que nada fue el resbalo, eh. Se siguió, se resbaló. ¿Qué? ¿Qué? Error. ¿Lo pisó? ¿Fue un footstool? ¿Qué final? Si no, si no fue un footstool, fue un final. Fue un final muy anticlimático, si no fue un footstool. Corrígenme en el chat, odíenme si quieren, pero... ¿Qué clase? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Después de tan dominante... Eh... Performance de Rocks. Ahora se encuentra un juego abajo, vamos a ver si con... Con su chic, que ya vimos, es perfectamente capaz de... Irse al tú por tú con una de las bayonetas de más alto nivel y de nuestros mejores jugadores. Entonces, NMK Leo, enfrentarse al buen Chag. Quitándose de encima con estas rápidas hitboxes, el Fer. Mucho, mucho daño acumulado ya en menos de un minuto. Fue una buena lectura, pero Chag también, esperando la experiencia que tiene en contra de Sheik, le hace saber que no puede entregarse simplemente a regresar en el borde. Y Rocks tardándose un poco en... Y fallando ligeramente el spacing. Y hay veces en las que esos pequeños errores pueden llegar a costar... Una victoria. Chag sobreviviendo todavía. Rocks quería poner presión... Por fuera, pero... Contra Bayoneta, muy muy difícil. Muy muy difícilmente se logra hacer de forma exitosa. Bien, bueno, buena granada. Robando una página del libro de Mister R para forzar a evitar... Bueno, más bien para evitar la invencibilidad. Oh, Rocks, con ese pequeño micro spacing. No fue un pivot, pero retrasó su dash lo suficiente como para... Para evitar el castigo. Oh, ho, ho, ho. La Javi. La Rocks. Qué bello movimiento. Es la segunda vez que vemos que hoy a una Bayoneta le cuesta tirar ese afterburner kick hacia abajo. Y Rocks... De vuelta, de vuelta, directamente de vuelta en el juego. Y ahora Lailat. Me sorprende no ver Dreamland. De Chag. Quizás espera un poco de... De falta de conocimiento del escenario. Aunque no creo, a este nivel ya es muy raro. Realmente ya se van o directamente por el macho o por preferencia personal. No hay más. Regreso seguro, pero Rocks con todo el momentum necesario. Ese primer juego no fue un... No fue un fluk. Quiero pensar del lado de Chag. Pero también Rocks viene fortísimo. Fortísimo. Para quedar en el lado de Winners de Grand Finals. La paciencia de Chag y intercambiando Power Shields. Y esta ya es la experiencia que tiene... Que tiene Rocks en el matchup. Otra vez, shoutouts a One. Otra excelente Bayoneta de México. Y donde Leon no logró encontrar más daño hace rato. Vamos a ver si Chag puede hacer alguna diferencia. Muy buen D.I. Y saliéndose del golpe. Eso hubiera definitivamente sido la vida de Chag. Y ahora es una Bayoneta aún más peligrosa. Chag intentando topar a Rocks en la orilla. Rocks que se sale con un grab. Directamente Dash Grab. ¡Grab! ¡Grab! Miren nada más los baits del spacing. El spacing que Rocks maneja. Están fuera de las opciones de ataque rápido de Bayoneta. Del afterburner, del hit slide, de los aéreos. Y con la velocidad de Sheik, pues por supuesto, castigar se vuelve un poco más sencillo. Eso va a ser stocks parejas. Con un poquito de tecnología, pues, inútil en el correr en la orilla. Bonito daño en las... Ya lo había mencionado en comentario antes, pero las Bayonetas evolucionando de un combo de puros especiales a incorporar muchísimos más aéreos seguidos. Y ahora sí ya Rocks en la ventaja, aunque sea por 1%. Y en este tercer juego pueden decidirse toda la ventaja de Counter-Pick en el momentum. ¡Encuentra el AirDodge! Rocks 2-1 arriba de Chad. Si quieren, si quieren seguir talento mexicano, por favor, vean más torneos de otra parte, no solamente de la Ciudad de México. Y Rocks, un claro ejemplo de que a pesar de que la concentración de jugadores es más grande aquí en la ciudad, no podemos subestimar a nadie. 3, 2, 1, ¡vamos! Y tengo junto a mí al buen Harry. Maestro, maestro Harry. Ahora, para ver a Rocks en contra de Chad, ¿qué te parece? ¿Tú esperabas este resultado? La verdad es que no esperaba este resultado. Me sorprendió mucho el tiro que tuvo anterior Rocks contra Leo y fue bastante cerrado, aunque sorpresivo. Pero no esperaba este resultado ahorita y pues no sé, creo que cualquiera se la puede llevar ahorita. Creo que Rocks está muy confiado y puede sacar incluso el torneo. Es que, de verdad, Rocks es de estos hidden bosses para el mundo, porque la escena mexicana lo conoce, pero en realidad a nivel internacional no tiene el reconocimiento que debería. Y pelear con jugadores de este calibre no es una... No es nada de lo cual pueda quitarse de mérito. Pues no, digo, técnicamente veo que es un jugador muy limpio en su juego neutral, que tiene muy buenos reads a cualquier tipo de jugador. Es muy paciente para testar algún ataque y no lo hace nada más como por hacer daño. Él sabe cómo empezar de poco en poco hasta conseguir una kill. Sí, es la paciencia, la paciencia es la clave. Él trabaja un spacing muy específico, pero no sé, se ve que tiene un conocimiento de matchups muy bueno. Hay veces en las que sucede y nada más, Chak respondiendo two-stock con two-stock. Y ahora lo que rápidamente se convirtió en lo que empezó como un intercambio, ya lo estamos viendo otra vez. ¿Juego? No sé, y me parece impresionante que se vayan hasta un juego 5. ¿Cuántas veces hemos visto que alguien se lleva a Chak a juego 5 aquí en la ciudad? Muy, muy pocos jugadores. Contado yo creo que y eso a veces Javi, Leo y Contados, como tú lo comentas. Pero, pues no sé, te soy insincero. La verdad, creo que para darle un poquito más de emoción, sería interesante ver a Rocks en Grand Final. Sí, y yo creo que es un respiro de aire fresco que necesita nuestra comunidad. Normalmente estamos acostumbrados a ver los mismos nombres. Y si bien Rocks ha tenido buena representación, ha tenido buenos lugares en México, también creo que le ha faltado un torneo como este para darse todavía más a conocer, para realzar más en nuestra escena. Y me da mucho gusto que sea capaz de demostrar su talento y su trabajo. Claro, digo, no es como que hubiera algo así en contra de Chak. Porque al final de cuentas es una persona que nos representa y nos representa muy bien en torno a los nacionales e internacionales. Sin embargo, creo que sí sería interesante ver a alguien diferente y que realmente entre los nuestros poderse pelear un lugar para defenderlo aquí en la Ciudad de México. A alguien menos conocido, vaya, porque no es que sea menos talentoso. Creo que ya nadie puede dudar que Rocks tenga lo que se necesita para competir a un nivel tan alto como este. Pero es que la gente sepa que existe. No, claro, y pues no sé qué te... ¡Uy! Con el Bani se lo está llevando. No, es muy bueno el juego y vemos a Chak guardando la paciencia como siempre. Chak clásica, sentarse, cerrar los ojos, guardar un momento de calma. Meditar y pensar en que... Según yo el buen maestro Sergio decía, tienes que reincorporarte, pensar y... Y creo que Chak lo hace muy bien. Pero... Rocks no se ha dejado llevar hacia arriba. El daño que mete Chak no ha sido lo suficientemente significativo, pero ahí sí... La maldición del... La maldición del comentador, ¿qué te puede decir mi querido Roy? Pero vemos aquí que la gente está apoyando a Chak, la verdad, como... Como normalmente lo hacen. Aunque sin embargo, sabemos que por la mona, por la controversia que siempre va a tener Bayonetta, muchos no lo van a querer ganar, pero yo creo que sería bueno ver a alguien diferente hoy en Grand Finals. Y no por decirte Chak no es Moon, al contrario, pero sería interesante. Y bien, ahorita bastante parejos. Los vemos al tú por tú. No hay una victoria clara para nadie todavía. No, digo, la verdad es que creo que este matchup lo tiene un poquito más... Creo que es de los pocos malos matchups que pudiera tener Bayonetta, o difíciles, por la rapidez con la que puede atacar la Sheik, más bien tendría que verlo. Ya se lo llevó. Y Chaga Grand Finals. Chaga Grand Finals de Winners. Y Rocks va a tener que pelear a través de la Loser's Racket en contra de MK Leo. Otra vez contra Leo. Otra vez contra Leo. Y yo creo que ahí se puede sacar esa espinita a Leo para decir... Ah, pero primero, antes de eso, creo que todavía tenemos un enfrentamiento previo. Las Loser's Semis. Javi contra Leo. Javi contra Leo y pues... Creo que va a ser algo bastante bueno, ya que estos dos jugadores se conocen muy bien. Prácticamente entrenan juntos, no por nada son el mejor team del mundo. A mi parecer... Familia, familia. No, no, no. Eso no es solamente a tu parecer. Eso es un hecho. Son el mejor equipo del mundo. Y nadie a estas alturas puede negarlo. Le tengan el odio que le tengan a Claude en dobles. Le tengan el odio que le tengan o a Leo o a Javi. Nadie puede negar que son el mejor equipo del mundo. No, definitivamente lo son. Y creo que tienen algo que muchos podríamos aprender por parte de la comunidad. Para poder mejorar, desarrollar nuestras habilidades. Y algo que he visto que independientemente con el mono que ellos jueguen. O sea, te dan un buen tiro. O sea, tanto en dobles como en singles, pueden escoger a Fox, Falco y te hacen un equipazo. Tienen una base muy sólida. Una base muy sólida en este juego. ¿Y tú, mi querido Roy, que te gusta jugar dobles? A mí me gusta mucho jugar dobles, pero no sé mucho jugar dobles. Sin embargo, ver a estos dos hacer magia es arte. Es que son conversiones largas, se salvan. Hacen de todo. De verdad, hacen de todo. Te amo, Roy. Te amo, Kenny. Gracias, Jura. También vamos tan bien. El Jura. El buen Jura. El buen Jura, sí. Y bueno, a propósito, te iba a preguntar. A lo largo del torneo, no sé si te has percatado, ha habido bastantes offsets. Muchos offsets. Vimos a Tinaja, alias Día, aquí en este torneo, ganarle a Hyuga 2-1. La primera ronda de bajar la loser se ve. Digo, que Hyuga hizo un espectacular loser run back, pero aún así bastantes. Este, un Little Mac, no recuerdo su tag, también bajó apoyo a losers. Y bajar apoyo a losers creo que es una tarea bastante complicada. Apoyo de los gatekeepers del nivel. For Shara se llama este Little Mac.